No, no me toques, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú bien sabes qué pasa. ¿Qué? Explícame. Yo creo que nosotros ya no podemos seguir. ¿Cómo crees? Sí, no, ya es suficiente. ¿Cómo no? Espérate, espérate. Vamos a platicar, vamos a hablar de bien. No, no, no. ¿Cómo crees que no? A ver, hay que ser consciente de qué es lo que está pasando. Ya nos tenemos que dejar. Yo creo que yo me voy. No, ¿dónde vas a ir? ¿Por qué? Tú sabes que yo te amo. Mira, ven, pasa. Pero es que ya lo hemos intentado. Ven, siéntate tantito, vamos a platicar. Aguanta. Me tengo que ir. ¿A dónde vas? Es que ya no puedo continuar. ¿Cómo? Pero a ver, algo está sucediendo, dímelo. Ya los problemas salieron al aire y nada me cuesta poderte ignorar. Pero el amor que te tengo es más grande y me duele escucharte decir que te vas. Somos complicados. Tenemos que solucionarlo. Después de unos tragos. Quiero tenerte entre mis brazos. No se ve tan mal y yo te puedo asegurar que no hay nadie más que como yo te pueda amar. Vámonos de aquí, adónde el mundo ya se calle. Vámonos de aquí, adónde solo llegue el aire. Vámonos de aquí, ruegamos caso ya de nadie. Tú eres para mí, te necesito aquí en mi viaje. No, 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 no. Solo para mí eres tú. El corazón que tenemos es grande y te juro podemos volverlo a intentar Dame tu mano y seguir adelante, la vida siempre da otra oportunidad Dar el primer paso es lo que te pido que hagamos La vida y los años nos va a alcanzar para lograrlo Sé que esto está mal, pero te puedo asegurar Que no hay nadie más que como yo te pueda amar Vámonos de aquí, a donde el mundo ya se calle Vámonos de aquí, a donde solo llegue el aire Vámonos de aquí, no hagamos caso ya de nadie Tú eres para mí, no necesito más detalles No se ve tan mal, y yo te puedo asegurar Que no hay nadie más que como yo te pueda amar Vámonos de aquí, a donde el mundo ya se calle Vámonos de aquí, a donde solo llegue el aire Vámonos de aquí, no hagamos caso ya de nadie Tú eres para mí, solo para mí Necesito aquí en mi viaje